Este martes a las 17.30 horas, el jefe del Ejecutivo Enrique Peña Nieto entregará las obras de ampliación de la carretera León-Lagos de Moreno en Jalisco. El presidente Peña Nieto recibió del Centro de Investigación y Docencia Económicas un conjunto de propuestas para mejorar la justicia cotidiana en México. Reconoció que ilegalidad, impunidad, corrupción y abuso son males que han estado en la vida de los mexicanos por décadas. En Nepal continúan las labores de rescate tras el sismo del sábado pasado. La gente duerme a la intemperie y hace largas filas para conseguir agua y comida. Los hospitales se encuentran saturados y miles de personas intentan salir del país. En tanto, cuatro alpinistas mexicanos que escalaban el Monte Everest ya fueron ubicados sanos y salvos. La comunidad internacional ha enviado toneladas de ayuda humanitaria, la cual por las dimensiones de la tragedia y las características del terreno resulta difícil distribuir. La Cruz Roja Mexicana abrió las cuentas 965 de Banamex y 040404040406 de Bancomer para recaudar fondos. En información de cultura, el antiguo Colegio de San Ildefonso exhibe los trabajos ganadores de la XI Bienal Monterrey FEMSA. Las obras fueron seleccionadas entre más de 3.000 piezas. Además, presenta la muestra de improntas del cuerpo, acción, archivo e instalación con obras de 11 artistas de Colombia. Y en los deportes, este martes en punto de las 19.30 horas, los tigres se enfrentan al conjunto boliviano-universitario de Sucre en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Gracias por habernos acompañado. La invitación para el día pendiente de nuestros cortes noticiosos y se entere cómo andan las cosas en México y el resto del mundo. Esto fue México al día. Lo esperamos.